Había que crear dos redes, en cliente 1 y en cliente 2, ¿recuerdan? Habíamos dicho que había que configurar en este cliente un prefijo para anunciar y en el otro, otro prefijo. ¿Lo pudieron hacer eso? Sí, Erika. ¿Me ponés ahí la... La clave. Bueno. Ahora no. Gracias. 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 No, la anterior. La 2. Ejercicio 2. Ahí eran esos los prefijos que había que anunciar. El cliente 1 tenía que anunciar el 203.0.113.0 barra 24 y el cliente 2 la 192.0.2.0 barra 24. Lo voy a ir haciendo porque no estamos con mucho tiempo y nos quedan varios temas. Pero si pueden vayan haciéndolo ahí en la presentación de Mariela, estaba como se anuncia en las redes. Entonces esto es simple, solamente tienen que saber cuáles son los prefijos a anunciar. Gracias. 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 Mariela. BGP es el 64498. BGP es el 64498. Si miramos la topología sabemos que el 64498 es este, el cliente 2. Apende 2. Acá hay una particularidad, acá hay una particularidad, Cuevaga, Cueva, Cueva, Cueva. Y yo creo que Cueva podría ser el 65498. en el caso de Cueva. Y por ejemplo, Cueva, 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 Cueva... se iba a chequear y no lo anunciaría. Acá hay un paso menos que estamos haciendo. Tiene una opción de configuración Quaga para que solo anuncie si el prefijo también está en la tabla de ruteo, pero bueno, ahora no está habilitada. Por default, Quaga lo anuncia. ¿Por qué está esa regla en BGP de que solo anuncia un prefijo si lo tiene en la tabla de ruteo? Que eso es la forma habitual que se comporta. Bueno, porque si no tienen el prefijo internamente en las tablas de ruteo del router y ustedes lo anuncian, bueno, el tráfico va a llegar hasta el router y a partir de ahí no va a saber a dónde ir y entonces se va a perder, se va a descartar. Por eso el BGP normalmente trabaja así. Si tienen para hacer un anuncio hacia afuera, primero chequea que ese prefijo esté tal cual en la tabla de ruteo. Entonces, de esa manera es como un control para no estar creando agujeros negros. Bueno, y si miran el cliente 2, también pasa lo mismo. Yo BIP, BGP, Summary. Fíjense que cambió a 1. Lo teníamos acá, estaba en 0. Y ahora está en 1. Y bueno, igual, voy a tener en BGP los dos prefijos. Si voy al router a 1 y miro yo BIP, BGP, voy a tener uno que lo anuncia el 64498 y otro que lo anuncia el 64496. Están acá. Bueno, ven que es bastante simple empezar a anunciar un prefijo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Acá, recuerden que este era el ISP. Este ISP está aprendiendo de un cliente y lo está anunciando al otro automáticamente. Fíjense que no hicimos nada y el router a 1, automáticamente lo que aprendió lo anunció para el otro lado. ¿Qué significa eso? Bueno, que los dos clientes pueden usar al ISP como sistema autónomo de tránsito. Y a veces eso no queremos que sea así. O sea, no queremos... Y si yo tuviera configurado este BGP, B1 podría estar viendo los dos prefijos hacia internet. Pero bueno, la particularidad acá es que el BGP aprendió por un lado y lo enseñó automáticamente por el otro BGP externo. Entonces, eso... Ahí voy. Eso es un problema cuando ustedes configuran automáticamente una sesión, cuando configuran dos sesiones BGP externas y automáticamente empieza a pasar los prefijos de un lado para el otro. Sí. Espera que te dan el micro. Sí. Hola. En A1, vos no anunciaste nada hasta ahora. Yo no anuncié nada. ¿Y qué es que está en modo automático que ya empieza...? Claro. Ese es el comportamiento. Hasta ahora era así. En realidad, esa es una cuestión que depende un poco de la implementación. En Cisco, bueno, en Quagga es igual, pero en Cisco fundamentalmente, en el IOS tiene ese comportamiento. Si no configurás nada, pero configurás la sesión externa, o sea, la A1 tiene una sesión BGP externa con este y con este, ¿no? Lo que aprende, lo anuncia. Lo que aprende por BGP externo, lo anuncia automáticamente por BGP externo. Entonces, eso hace que si vos te supone, si el A1 recibiera del cliente 2 una tabla completa de BGP, la estaría pasando para el otro cliente automáticamente. O sea, vos haces ping de cliente 1 a cliente 2, ya tendría que responder perfectamente. Bueno, ya debería responder, sí. Si los NextHop, no. No va a poder porque en este NextHop no va a alcanzar. Pero la tabla se publica y este va a tener una... A ver, vamos a probar ese ping. Porque hoy no tenés ningún default. No. Bueno, pero están válidas, sí. Sí, porque son los dos externos. Ahí sí va a llegar. 203. Ah, bueno, no tengo ninguna... El ping no va a llegar porque no tengo ninguna IP con eso. Sí, eso no va a andar, pero... Pero si pongo una loopback acá... Un cliente más... Un cliente más... Gracias. 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 Bueno, ven que eso es peligroso, ¿no? Si yo dejo eso así, una cosa interesante es que eso se ha cambiado. Como les decía, no estaba muy claro eso en la especificación de BGP y ahora hace poco salió una RFC que cambia ese funcionamiento. Entonces, cuando los vendedores implementen esa RFC, va a entrar en vigencia la nueva RFC que dice que por default no tiene que hacer eso. Si no hay filtros configurados o no hay políticas aplicadas, no debería anunciar ni recibir nada. Pero hasta ahora era así y eso es una de las razones por las cuales aparecen tantos leaks de rutas o anuncios de rutas que no corresponden a internet, que es lo que vamos a ver en un ratito. Bueno, el ejercicio 3 decía si las rutas son aprendidas por A2, ¿por qué cree que sucede esto y qué haría para revertir la situación? Vamos a ver en A2 cómo está eso. En A2, por BGP se reciben los dos prefijos. Fíjense cuál es A2. A2 es el que está acá. O sea, es el BGP interno del ISP, ¿no? El otro RFC. Y ahora vamos a ver cómo está eso, las rutas en BGP. Por BGP se reciben. Ahora, si miran, ¿recuerdan lo que decía Mariela, el asterisco y el mayor, si era válida la ruta? Ahora, ninguna de las dos es válida. ¿Por qué? Porque el Next Hub es inalcanzable, exacto. Entonces, como este Next Hub no llega desde acá, si yo hago un ping. Ninguno de los dos llega. Entonces, por eso no pone las rutas como válidas. Pero las rutas las tiene. Y yo no configure entre A1 y B1, pero bueno, en este caso no la anunciaría para ningún lado porque no es una ruta válida. Entonces, ahí si bien recibe las dos rutas, no las va a anunciar porque no son rutas válidas. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Querés que configure ese coso? ¿Con B1? Bueno, acá lo que faltaría es configurar el BGP con B1 y ver efectivamente que esto que estamos diciendo. Si ustedes lo configuraron, lo pueden comprobar. Si no, en realidad se lo dejamos para que lo vean. Como tenemos poco tiempo que nos queda, queremos mostrar un poco más de las prácticas y en todo caso que después las hagan ustedes. Local preference. Vamos a mostrar cómo configurar el local preference. Bueno, primero, ¿cómo solucionamos eso de recién? Si quieren que aparezcan las rutas, porque lo que está pasando ahora es que esas rutas no van a estar en la tabla de ruteo. Pero es lo mismo. Ven que esas rutas se aprendieron por BGP, pero no están en la tabla de ruteo porque no son varias. Entonces, para que esas rutas, la 203 y la 192, queden en la tabla de ruteo, tienen que aparecer acá el asterisco, tienen que ser la ruta elegida. Recién ahí pasan a la tabla de ruteo del router. Entonces, lo que tengo que hacer es que estos Next Hub, desde acá los pueda acceder. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo solucionamos? Y dos formas. La más fácil y la que normalmente haríamos es implementar un protocolo de ruteo interno para que lleve todo lo que es las rutas de infraestructura, los enlaces punto a punto y todo eso. O sea, estos punto a punto los tendría que propagar en el ruteo interno. Y la otra forma es usar un comando que es Next Hub Self. Y entonces el router A1 podría haberse puesto como Next Hub. Pero ahora para resolverlo, como no voy a levantar ISIS o SPF, simplemente voy a poner unas rutas estáticas y van a ver que esas rutas deberían quedar como válidas. Gracias. 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 estas redes en realidad a estas barra 30 apuntando por acá en a2 puse simplemente dos rutas estáticas a los barra 30 apuntando hacia el router a1 y con eso solo ya las dos redes son válidas y si miramos la tabla de roteo ahí están estas dos aprendidas por bgp fíjense acá está dice que ve bgp están las dos entonces bueno ahí ven porque el tema es importante de contar con un roteo interno que lleve todas estas rutas de infraestructura para que ustedes puedan llegar a todos los esto es un problema muy común que uno aprende por bgp las rutas sin embargo esas rutas no se usan no se pasan a la tabla de roteo y bueno hay que ver por qué pasa y bueno normalmente es este el problema el next hop es inaccesible entonces se soluciona asegurándose de poder llegar a ese net hop con un ping bueno la práctica siguiente ya es de filtros no atributos bueno vamos a dejar atributos pero quiero mostrarles filtros que tiene importancia para que vean este justamente esto que pasaba de que todo lo que se anuncia de un lado se propaga del otro bueno para que no pase así no o sea que que un cliente no use no 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 reciba las rutas del otro entonces tenemos la topología vamos a mirar vamos a mirar tenemos ¿Por qué está tan chiquita? ¿Por qué está tan chiquita? ¿Qué es lo que queremos? Ahora estamos, este cliente está anunciando acá un prefijo y este otro, y lo que este anuncia está pasando para acá automáticamente y para acá también. Y está llegando acá y si este tiene configurada la sesión, lo va a anunciar. Esto si ustedes configuran la sesión van a ver que en B1 van a ver los dos prefijos. Entonces, bueno, eso hay que tener control sobre eso de alguna manera. Puede ser que querramos hacer eso, pero vamos a ver cómo limitarlo. Y para eso necesitamos filtros. Entonces, ¿qué filtro? ¿Dónde tengo que poner un filtro? Si yo el prefijo del cliente lo tengo que aprender, entonces no puedo poner un filtro acá. Hagamos de cuenta que estamos trabajando en el ISP. Por un lado, si el cliente me anuncia el prefijo, yo quiero aprenderlo. Entonces, acá no puedo poner el filtro. Si no se lo quiero pasar a cliente 2, tengo que poner un filtro en la salida. O sea, acá, en los prefijos que yo anuncio al cliente 2. Y lo mismo acá. Si no quisiera que este carrier lo viera, tendría que poner un filtro acá en la salida. Entonces, vamos a empezar configurando los filtros de salida en esta sesión y en esta sesión. O sea, del cliente 1 al cliente 2. Y del cliente... O sea, que los prefijos del cliente 1 no lleguen al cliente 2. Que los clientes 2 no lleguen al cliente 1. Entonces, con ese filtro, yo evitaría que usen mi red para tráfico entre el cliente 1 y el cliente 2. Por ejemplo, si yo proveo internet, bueno, normalmente les voy a dar esa conexión. Pero si esos son peers, no míos, que yo tengo una sesión de peering, no quiero que esas rutas yo se las anuncie a todos los demás. Yo quiero solamente tener el peering acá, en esta sesión. Pero lo que aprendo por acá no quiero pasarlo ni a internet ni hacia el cliente. Bueno, eso es una de las reglas básicas para evitar leaks. Que yo no anuncie cualquier cosa. Entonces, vamos a configurar eso. Y para configurarlo vamos a poner un filtro donde solamente voy a anunciar esas redes. Estamos listo. Vamos a crear este. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Especialmente. Gracias. 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 Ahí lo que hice fue armar dos listas, dos prefix list, denegando un prefijo en particular. Y le aplico al cliente 2 la que dice no cliente 1, a la salida. Y en el otro caso. Gracias. 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 uno de los night board aplique la lista de acceso que deniega el prefijo que no quiero que aprenda entonces después hice un clear lo tengo que hacer también en el otro un clear soft out para qué tome ese cambio que hice como ese cambio desde de configuración no lo toma automáticamente pero ahí ya desapareció la red de esa que no queríamos recibir en cliente 2 y acá debería haber desaparecido también ahí no está más tampoco ven que la única que está es la que tiene paz vacío en el escopecero que quiere decir que es la ruta local pero la otra la que teníamos hoy que que es la 192 esa no está más y lo mismo en cliente 2 bueno entonces ahí vieron cómo filtramos por ip obviamente eso no escala mucho a nivel de otro tipo de configuraciones si tenemos un peering o alguna cosa con muchas redes tendríamos que ir detallando una por una y entonces una forma que tenemos de filtrar es por sistema autónomo por ese paz yo no tengo el costumbre cual así sí y no así y ahora supongamos que vamos a hacer este que es el ejercicio 9 esta práctica ya la tienen en ya debería estar en la página supongamos que el isp acepta dar tránsito al cliente 2 que quiere decir dar tránsito que le va a proveer conexión a internet al cliente 2 entonces lo que tenemos que hacer pero no al cliente 1 por ejemplo entonces lo que tenemos que hacer es permitir que las rutas del cliente 2 se publiquen en internet internet es el carrier ese que teníamos el el b entonces vamos a hacer una configuración en el router a 2 para permitir solo las rutas originadas en el sistema autónomo del cliente 2 vamos a ver eso o sea lo que quiero es este es el isp y este es el carrier lo que quiero es que el isp acepte las rutas del cliente 1 y las del cliente 2 pero a internet o sea hacia allá arriba solo publique las del cliente 2 y las de este no y para eso voy a configurar un filtro para ese paz primero tengo que configurar esta sesión que creo que no la tenía usted no Champion lo que construyó el cliente 3 y yo Creo que no Before Gracias. 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 pide que solo dejemos pasar las rutas originadas en el sistema autónomo 64498 que es el del cliente 2 para eso hacemos un filtro por ASPath acá en el router B1 no, en el router A2 lo vamos a hacer ahora vamos a explicar eso de nuevo la topología se ve mejor acá en el en el sistema autónomo 65000 estoy aprendiendo las dos rutas lo que quiero es no pasarlas hacia internet por lo menos no pasar estas pasar solo las de este cliente y eso por qué podría querer yo eso si soy un ISP que soy un ISP de tránsito normalmente le voy a dar a los dos y voy a pasar las dos rutas hacia internet pero pudiera ser en este ejemplo que este sea un cliente y este sea un peer nuestro en realidad una red con la que hacemos peering que solo intercambiamos las rutas de cada sistema autónomo pero no pasamos eso hacia arriba, hacia internet y en realidad eso es un error grande si yo las rutas que aprendo de un peering las paso a internet estoy haciendo lío entonces supónganse que este fuera un peering bueno, no queremos pasar este queremos pasar solo los clientes bueno una forma es filtrar por sistema autónomo después vamos a analizar qué consecuencias puede tener entonces vamos a poner un filtro por sistema autónomo al cliente 2 y que no no pasen para allá ¿dónde lo ponemos ese filtro? bueno si yo lo filtro acá yo tendría que tener acceso al carrio el carrio lo puede filtrar pero yo quiero ver cómo tendría que trabajar el ISP para no permitir eso que es el ISP el que tiene que hacerse responsable de su red bueno entonces esto mismo que estamos hablando en función del ISP podría ser ustedes en sus propias redes sean universidades sean otro tipo de redes de gobierno lo que sea este tipo de controles los tienen que tener en cuenta entonces y no depender del que el ISP lo filtre sino ustedes filtrarlo entonces lo correcto es en el enlace que el ISP tiene con su carrier no anunciar anunciar solo las rutas de este sistema autónomo y nada más entonces si yo solo permito este sistema autónomo para acá todo el resto no se va a anunciar y esto es en la salida de esa sesión BGP entonces eso es lo último que vamos a a configurar gracias bueno entonces dijimos que lo vamos a filtrar en el router a 2 en la conexión con b1 b1 es este el 65 505 no sí entonces en este neivor 10 0 0 10 yo le voy a aplicar un filtro de salida un filtro para ese paz estos comandos los tienen en la presentación de mariel y también están en la práctica al final están estas slides donde ven los comandos como se usan en cisco y lo que voy a hacer es permitir solo permitir solo las rutas originadas en el sistema autónomo 64 498 no 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 ahí hice el filtro pero filtro todo algo no le gustó Gracias. 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 Bueno, ahí quedó. Lo que hice para configurar eso, lo que hice mal hoy, es que cuando es un filtro por ASPath, no es Prefect List, sino Filter List. Eso, bueno, lo tienen bien en la teoría. Entonces, lo que definí es esto. Simplemente la de abajo, la de arriba. No le presten atención. Es IP ASPath Access List, un nombre y permit, y la lista de sistemas autónomos. ¿Por qué le pongo el PESOS al final? Bueno, eso quiere decir que el 64498 tiene que aparecer al final. Eso es una expresión regular, ¿no? El PESOS, que indica que el ASPath termina con 64498. Y eso quiere decir que estoy haciendo referencia a los prefijos originados en ese sistema autónomo. Si yo no pusiera el PESOS, yo estaría aceptando todos los prefijos originados en el 64498, más aquellos a los que el 64498 le da tránsito. O sea, lo que viene todo a la derecha del, claro. En este caso no, pero si el cliente 2 tuviera a su vez clientes y yo no le pongo el PESOS, estaría permitiendo pasar todas las rutas de esos clientes del cliente 2. Entonces, por eso es importante, bueno, tener la expresión regular correcta que queremos hacer. O sea, si hubiera más clientes acá y yo no le pongo el PESOS, este estaría dejando pasar al cliente 2 y a todo lo demás. Al ponerle el PESOS solo son las rutas originadas en ese sistema autónomo. Entonces, en el B1, fíjense que solo están recibiendo el 64498. Y no tuve que decir nada sobre el cliente 1 porque simplemente permití específicamente ese sistema autónomo. El cliente 1 no está pasando y si tuviera otros clientes tampoco están pasando. Solamente el que está explícitamente permitido acá. Bueno, con eso tienen un pantallazo de cómo es esto. Lo que dice el ejercicio S, la práctica, es qué problemas podrían surgir. Si el ISP configura esto y configura solo que permite las rutas originadas en el sistema autónomo 64498, ¿qué problema podría surgir con esto? Si yo solo me quedo con el filtro para ese PAS. Secuestro, exactamente. O sea, ¿qué podría pasar? ¿Ustedes vieron ahí? ¿Qué control hubo sobre las redes que yo anunciaba? ¿Alguien controló algo? O sea, ¿el BGP hizo alguna magia para decidir si la 203, 0, 113 se podía publicar o no? No, ¿no? Si yo en el router, en el cliente 2, por ejemplo, ahora configuro... No sé, díganme alguna red de ustedes. Cualquiera. Hola. ¿115, 198, 26? ¿Hola? ¿Verdad? ¿Verdad? A ver si me acuerdo. ¿9115, 198, 26? Ahí va. ¿115? ¿115, 199 o 26? ¿En el 98? Sí. ¿En el 94? ¿En el 97? ¿Se publicaron en la red? Fíjense que la red en el A2 ya se recibe, ¿no? O sea, en el cliente 2 la configuré, el A2 ya la recibe. Y si voy al carrier, también está seleccionada como best y todo. Entonces, ¿el cliente 2 qué está haciendo ahí? Publicando una red que no le pertenece. Entonces, con esto solo, y eso, bueno, un 27 por ahí no pasaría para arriba. Pero si fuera un 24, eso se publica en internet y estoy efectivamente secuestrándole, haciendo un hijacking de una ruta. O sea, secuestrándole esa ruta a otra organización. Y como ven, esto, así funciona BGP. O sea, que no hay nada acá que diga que yo no puedo publicar ese prefijo. Simplemente con un network, en el caso de Cisco, lo que van a necesitar es una ruta más para que esté en la tabla de ruteo. Acá en Quaga ni siquiera eso. Si ustedes tienen en Quaga con un conectado a internet, con un ISP, directamente ponen eso y ya empiezan a publicar ese prefijo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el problema ese de secuestro de rutas y para qué se usa RPKI. Con esto terminamos la parte de introducción a BGP y las prácticas. Bueno, les dejamos la máquina, pueden seguir simulándolo. Y las prácticas están subidas a la página. La topología también, como para que si quieren, pueden hacer todos los ejercicios. Y si tienen dudas, en la semana vamos a estar acá y si no, por mensajes nos podemos comunicar. Ahora lo que quiero es pasar a RPKI y que después del break podamos hacer algunos ejercicios de creación de ROAS, que es lo más interesante. Gracias. 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 Bueno, acá pasamos a ver un poco de secuestro de rutas, que es esto que vimos, pero lo vamos a explicar en más detalle. Y lo que es RPKI o validación de origen en BGP. A las cuatro, ¿no? Estamos bien. No sé si se entendió lo de recién, pero bueno, lo que vimos es que es muy fácil publicar un prefijo en BGP y que si uno no tiene los filtros adecuados, ese prefijo va a ir a parar internet. Eso es lo que se conoce como secuestro de rutas o road leaks. Secuestro de rutas tiene que ver más con hacer esto intencionalmente y apropiarse de otro prefijo. Licks son cuando pasa lo que pasaba hoy, que redistribuimos, no que redistribuimos, sino que lo que aprendemos lo anunciamos sin querer y estamos poniendo información incorrecta en internet. Bueno, ustedes saben cómo es la distribución de recursos en internet, que Diana le da recursos IPv4, IPv6 y sistemas autónomos a los distintos registros. Y los registros se lo dan, como en el caso de la ACNIC, a los ISPs o al usuario final, ¿no? Todos los registros, los cinco registros, trabajan de manera similar. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque RPKI define una APKI justamente sobre los recursos y usa esta jerarquía. Lo vamos a ver ahora en más detalle. Entonces, ¿quién puede usar un recurso? Bueno, una organización que obtiene recursos de internet le pide, le indica a su upstream cuáles son los prefijos que va a anunciar o peers, ¿no? ¿Cómo se hace hoy en día? ¿Cuál es la forma más común? ¿Qué usan ustedes, por ejemplo, cuando le piden a un proveedor que les publique un prefijo nuevo? Una de las más usadas es el LOA, ¿no? El Letter of Authorization, que muchos están pidiendo. Otra es registrar las redes en un IRR, en una base de datos de routing. Internet Routing Registry. Esas son las formas normales que hoy en día están pidiendo los upstream, los ISPs que dan tránsito para publicar. Ahora, eso no siempre es todo lo meticuloso que es. Y mucho de esto, el sistema, la integridad del sistema depende en buena medida de la confianza entre pares. Hasta ahora esto ha venido funcionando bien, porque los sistemas autónomos, las personas que los operan se conocen, los operadores de los países se conocen. Por eso es importante este tipo de reuniones, donde la gente se conoce entre sí, sabe que si tiene un problema con un determinado ISP, sabe a quién alcanzar y llamarlo y actuar. Ahora, esta acción de anunciar prefijos a internet no autorizados puede ser ya sea intencional o por error en la operación. Y hay varios casos muy conocidos, casos emblemáticos como el de Pakistán Telecom, y otros casos que están sucediendo cada vez más seguido. Con el tema del agotamiento IPv4 empieza a pasar bastante más, que hay organizaciones que empiezan a usar recursos de otros para hacer algún ataque y después los liberan, o porque quieren publicar alguna cosa y entonces usan prefijos ajenos. ¿Qué es el caso de Pakistán Telecom y YouTube? Esto fue un anuncio incorrecto hecho por Pakistán Telecom en 2008, que afectó a las redes de Google, en particular a un prefijo de YouTube. Lo que pasaba era que el gobierno de Pakistán quería filtrar una red, censurar, una red en barra 24 de YouTube donde había contenido que al gobierno no le gustaba y le ordenó al operador estatal que filtrara ese prefijo. Entonces Pakistán Telecom tenía que filtrar el acceso a esto. ¿Qué hizo? Y normalmente lo que hacemos cuando queremos filtrar el acceso a una red, no es poner un access list, sino mandar esa red a nul cero, descartar el tráfico. En Juniper es discard, en Cisco es nul cero. Apuntamos esa red y perro, no sé cuánto, a nul cero. ¿Qué debería tener? Un redistributo estático probablemente. Y esa ruta apuntada a nul cero, en vez de quedar dentro del sistema autónomo, se publicó por BGP hacia afuera. Siendo un barra 24, y mucho más específica que como la estaba publicando Google. Entonces, eso no hubiera pasado nada si el upstream hubiera filtrado y no hubiera dejado pasar una ruta que no correspondía a Pakistán o a Pakistán Telecom. Bueno, pero el upstream sí lo reenvió al resto de Internet y todos los sistemas autónomos en Internet lo empezaron a aprender desde Pakistán. Entonces, en vez de bloquear internamente, que era lo que el gobierno había pedido, esa publicación se hizo por todo Internet. Acá hay un video que está bueno para que lo vean, y hay un análisis de Ripe. Este es un caso clásico, por eso lo muestro. Esto es una imagen que muestra cómo era el tráfico desde cada uno de estos sistemas autónomos, que, bueno, no se ven los numeritos. En el momento del ataque, este es el de Google y este es el de Pakistán Telecom. Como ven, todo el tráfico hacia los servidores de Google que tenía que venir acá estaba yendo a Pakistán Telecom. Eso sí, lo ven en el video, van a ver en tiempo real cómo se van redirigiendo el tráfico y cómo después cuando lo solucionan vuelve a su lugar de origen. Entonces, bueno, ¿cómo se solucionó eso? Bueno, por un lado, al ser Google, una empresa que está monitoreando constantemente su tráfico, lo detectó rápidamente. Este es una empresa de alcance global. Es más fácil para ellos conectarse con Pakistán Telecom y empezar a ver esto. Por otro lado, empezaron a desagregar sus prefijos que los tenían sumarizados. Los desagregaron en barra 24, lo cual es malo para la estaba de ruteo, pero era lo que podían hacer para tratar de cancelar el efecto de esta publicación. Bueno, en poco tiempo esto se resolvió, pero si hubiera sido un ISP o un proveedor de contenido más chico, con menos recursos, que no puede llegar tan fácilmente a hablar con PCCW o con Pakistán Telecom, bueno, esto podría haber durado más tiempo. Y la mayoría de los problemas hasta ahora han sido redirecciones de tráfico, y con lo cual el sitio original queda indisponible, pero también se puede hacer, y está demostrado que se puede reenviar ese tráfico, o sea, hacer pasar por un sistema autónomo y reenrotarlo en Internet. Y eso es mucho más fácil, mucho más difícil de detectar, con lo cual una organización podría estar haciendo pasar el tráfico a través de esa organización para analizarlo, tomar datos, por ejemplo, supónganse que hicieron un hijacking sobre redes de bancos, bueno, que eso llegue y puedan analizar el tráfico. Y hay casos que cada vez más recientes, por ejemplo, bueno, en abril de 2017, Mastercard, Visa y otras compañías de servicios financieros fueron afectadas. Este es de 2018, donde secuestraron los DNS de Amazon para robar criptomonedas. Lo que hicieron fue inyectar un prefijo que es el de la red de los DNS de Amazon. Amazon tiene un servicio de DNS que provee un servicio de DNS recursivo, o sea, para consultas de DNS. Lo que hicieron fue inyectar un prefijo con esas mismas IPs, digamos, un barra 24 donde están esos DNS. Lo inyectaron desde otra red. Entonces, falsificaron los nameservers. Las consultas, en vez de llegar a los nameservers originales, llegaban a los otros. Y esos nameservers respondían con otras direcciones, no con el sitio original, sino con sitios adulterados. O sea, hicieron un spoofing de DNS también. Entonces, el usuario, en vez de consultar al DNS de Amazon, consultaba al de otro. En vez de ir al sitio original, iba al otro. Y cuando entraron ahí, pusieron sus datos y a través de eso le robaron criptomoneda. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tres errores. Por un lado, BGP, falta de controles en BGP. Por otro lado, DNS. Si hubieran tenido DNSSEC implementado, eso hubiera saltado, ¿no? Si hubieran tenido validación de DNSSEC. Y hay otro server que está respondiendo en vez del original. Eso salta. Y tercero, el usuario, cuando entró al sitio, seguramente les haría un warning de que no era el sitio original, pero dio todo que ahí, que aceptó el certificado. Entonces, bueno, son tres cosas. Pero está pasando y hace poco hubo otro caso de estos. Está cada vez siendo más común esto del secuestro de DNS para interferir con eso. Este es un reporte de incidentes de ruteo que hubo en 2017, que está acá. La fuente es de una persona de ISOC. Y hubo 14.000 incidentes de routing. No todos son hijackings. Hay de todo en el medio. Pero hay muchos que tienen que ver con hijackings. Más del 10% de los sistemas autónomos de Internet están afectados. Y, sí, si uno mira los países afectados y los que originan incidentes, se encuentra con que, bueno, obviamente Estados Unidos es uno de los más grandes, pero este que está acá es Brasil. Y después siguen otros países. Bueno, obviamente son países grandes con muchas organizaciones que tienen sistemas autónomos. Brasil, no sé cuántos miembros de Brasil tiene la CNIC, pero seguramente son más de 6.000. es el país en Latinoamérica que tiene mayor cantidad de miembros de organizaciones que tienen sistema autónomo. Entonces, bueno, claro, es mucho mayor. Lo mismo que Estados Unidos. Y después aparecen otros como Rusia, India, no sé, China debe aparecer por ahí. Entonces, bueno, esto es un problema y una de las cosas que tratan los operadores de hacer es antes de que esto llegue a mayores problemas y que terminen imponiéndose regulaciones o legislación sobre esto, es tratar de resolverlo dentro del ecosistema de Internet. Y la solución que más éxito viene teniendo es RPKI. RPKI combina el modelo de asignación de recursos a través de los RIRS que les dije con el uso de certificados digitales basados en este estándar. Y lo que da RPKI son dos cosas. Por un lado, con esa PKI de recursos es una certificación de quien está en condiciones de utilizar un recurso. Con eso ustedes obtienen por un lado un certificado y por otro lado una metodología de validar que es la otra parte que es una organización que quiere chequear si los anuncios por BGP son correctos, tiene una forma a través de esta PKI de recursos de chequearlo. ¿Cómo lo hace? Bueno, chequeando contra la base de datos de RPKI. Vamos a verlo con un poco más de detalle estandarizado en estas RFCs, pero básicamente lo que se tiene que dar con todo esto es que en BGP solo pasa lo que pasó en el ejemplo. Yo publiqué las redes de él y nadie dijo esto no lo podés publicar. Si yo tengo BGP más un validador RPKI mi router puede chequear contra ese validador y decir no, estas redes no deberían pasar las vamos a descartar porque estás anunciando cosas que no son de tu sistema autónomo. Bueno, eso es lo que da RPKI. Una base de datos contra la cual chequear los anuncios de BGP. Lo que yo recibo por BGP chequeo contra esa base de datos y decido si esos prefijos son válidos o inválidos. Esa base de datos no es cualquier base de datos. Es una base de datos que está asegurada mediante criptografía de clave pública y privada donde los certificados bueno, hay toda una cadena de certificados que se puede seguir y se puede verificar que esa base de datos es íntegra que no fue cambiada en el medio o que que todo funciona bien digamos. No fue adulterada y que la información es fidedigna. Entonces eso es básicamente RPKI. Lo que vamos a ver ahora es bueno cómo se asegura la parte de PKI y cómo se hace más en detalle la validación. Y después lo que va a mostrar Gerardo es qué es la parte básica que ustedes tienen que hacer. Les recomiendo también que vayan a algunas de las sesiones que va a haber a los que estén interesados en este tema. El miércoles por la tarde en el espacio de la ACNOC hay hay algo que hay una presentación de Job Schneider que es acerca de la arquitectura de routing en internet. El jueves en el tutorial de Peeling también vamos a hablar de esto y va a haber otra presentación sobre cómo se está manejando esto hoy. Bueno. A partir de acá se pone un poco más denso esto pero lo que quiero que les quede claro es eso. Más que nada todo esto que voy a explicar ahora probablemente se olviden de mucha parte y no les interese pero es como el fundamento que hay detrás. Lo que les tiene que quedar claro es que esto les da una posibilidad a ustedes pero sobre todo a los ISPs grandes o a los IXPs de autenticar y chequear los anuncios por BGP que de otra manera no están. Entonces RPKI define una infraestructura clave pública para ser aplicada en el rotamiento y lo que cambia es que la CNIC hoy en día además de darle a los ISPs o end user los recursos lo que les va a dar es un certificado digital sobre esos recursos lo que da una prueba de posesión de esos recursos. ¿Cómo se compone el RPKI? Bueno hay una infraestructura de recursos que son los IPs los sistemas autónomos y los certificados y otra información más que están en un repositorio. Eso se almacena en un ruido que son todos los objetos PKI acá están apenas mencionados no quiero que esto sea una clase de PKI pero bueno lo que les interesa es que hay varios objetos criptográficos que son fundamentalmente los certificados y las listas de revocación el manifiesto que lista todos los objetos que hay ahí y son toda la información que les va a permitir validar esos certificados. Y después hay unos objetos firmados digitalmente que son los ROAS que es lo que vamos a mirar más en detalle además RPKI lo que define como decía es un mecanismo de validación de prefijos recuerden las dos cosas que les dije por un lado la PKI la parte de definición de los certificados que incluye los ROAS y por otro lado la validación la validación generalmente la pueden hacer cualquiera de ustedes en sus organizaciones pero generalmente va a estar en los ISPs más grandes o en los puntos de intercambio de tráfico o en redes como la de Erika que puede contar lo que han hecho ellos. ¿Cómo son los certificados? Lo que se usa en RPKI es una extensión al X509 que permite llevar otorgar certificados para recursos la diferencia es que normalmente los certificados digitales que ustedes tienen son otorgados a una organización los que usan por ejemplo para las páginas web o por servidores de correo ustedes le piden un certificado a una autoridad certificante y esa se los da para usar por una organización por ejemplo a nombre de una organización en este caso los certificados van a ser para recursos recursos son IPv4 IPv6 o ACN entonces cuando ustedes piden a la ACNIC un bloque IP la ACNIC les va a dar el bloque IP pero si ustedes le piden también les va a dar el certificado sobre esos recursos esto es un certificado de recursos de un esquema de certificado donde lo que que es un certificado es una asociación de una clave pública con un conjunto de recursos entonces esta asociación entre estos recursos por ejemplo y esta clave pública es el certificado que va a estar firmado por una autoridad superior en este caso la ACNIC entonces lo que hace esa asociación es que solo el que tenga la clave privada que corresponde con esta va a poder firmar cosas sobre estos recursos si yo uso otra clave privada no se va a validar contra esta pública entonces eso es básicamente la asociación del certificado con los recursos bueno esto no importa mucho entonces esto permite tener un certificado raíz que es el que tiene el ACNIC hoy en día la ACNIC firma los recursos cuando le da recursos a un ISP le da un certificado que es el que asocia la clave pública de ese ISP con estos recursos y ese ISP con esa clave privada asociada ahí va a poder firmar los objetos que vamos a ver después que son los ruedas entonces esto es básicamente y acá lo que hay es un esquema que en la región no se está usando pero en otras regiones grandes como APNIC-C que es la delegación de de certificada de autoridad certificante en este caso hay una cadena de dos este le da este y este a su vez le deja este también puede hacer un rol parecido al de la ACNIC no vamos a entrar en detalles de eso porque eso hoy acá no se está usando pero básicamente eso la asociación vincular un certificado digital a los recursos esto es un esquema de cómo sería la cadena de firmas para validar eso lo hacen los validadores como ven todo esto tiene un esquema detrás que corresponde con un APKI hay un certificado auto firmado de la ACNIC después uno de producción y con eso se van firmando y los ROAS es lo que lo que les quiero mostrar en más detalle esto es lo que decía los ISPs o organizaciones pueden definir y certificar los anuncios de rutas que autorizan realizar mediante objetos digitales llamados ROAS firmado con la clave privada del certificado o sea el certificado tenía una clave pública eso es público eso está públicamente entonces ustedes si quieren chequear algo pueden chequear que esté firmado con la clave privada que se corresponde con esa clave pública y entonces ahí eso va a validar bien y si no no ¿qué son los ROAS? los ROAS contienen información sobre el sistema autónomo de origen permitido para un conjunto de prefijos los ROAS son firmados bueno usando las claves asociadas a los certificados y son copiados al repositorio entonces lo que importa de esto es que todos estos objetos son públicos porque usan el esquema de clave pública y privada entonces los objetos en sí son públicos los certificados están en un repositorio los ROAS estos que ahora los vamos a ver más están en un repositorio o sea que si ustedes se bajan el repositorio y tienen un programa que chequee eso y chequean que ese repositorio esté correcto desde el punto de vista criptográfico bueno ahí ya tienen la base de datos de RPKI contra la cual pueden chequear los anuncios de los routers bueno los ROAS esto es lo mismo pero más o menos un esquema de un ROAS es así los ROAS contienen la información sobre el sistema autónomo de origen permitido para un conjunto de prefijos y lo que tienen básicamente los ROAS son un prefijo y desde con una longitud de prefijo y una longitud máxima una longitud mínima y máxima entonces por ejemplo acá yo tendría el prefijo 10 1 1 0 barra 16 hasta 24 tiene que ser publicado con sistema autónomo origen 10 el sistema el prefijo 192 168 1 0 hasta 20 barra 24 hasta 20 tiene que ser publicado con sistema autónomo de origen 10 acá está mal tendría que ser al revés barra 24 hasta barra 20 hasta 24 entonces yo puedo decir bueno mis prefijos con tal longitud van a ser publicados por el sistema autónomo tal y eso es lo que define un ROAS todo lo demás que hay en la presentación tiene que ver con cómo validar que ese ROAS es correcto pero básicamente se tienen que quedar con esto esto les da una herramienta entonces un router podría usar los ROAS para validar una ruta y eventualmente rechazarla lo que provee RPKI es posibilidad de validar el uso de un recurso validar la firma de los ROAS y es una fuente de información extra que permite verificar la información de ruteo que nos suministra BGP o sea por un lado podemos validificar al tener un certificado digital sobre mis recursos yo puedo decir bueno esto efectivamente lo tengo yo nadie más lo tiene porque yo tengo la clave privada sobre esos recursos con eso se pueden validar el uso del recurso la validación de la firma de los ROAS y la validación de BGP se pueden hacer otras cosas por ejemplo construcción de filtros hay mucho que se está haciendo ahora por ejemplo para provisionar redes automáticamente usando RPKI usando scripts que toman esta información y configuran automáticamente los filtros de los routers por ejemplo bueno hay otras extensiones que se puede usar por ejemplo para firmar servicios para firmar registros en juiz o en objetos de RPCL cómo funciona esto en acción tenemos por un lado el repositorio que está en la CNIC que es el repositorio de PKI que como dijimos es público y un ISP que quiere hacer validación lo que tiene que instalar es un servidor que va a crear un caché y se va a bajar el repositorio de acá y va a tener un caché de ese repositorio va a tener ese caché acá y el software de validación va a validar automática criptográficamente los certificados y los ROAS de los repositorios y toda esa otra información extra que les dije que había en el repositorio entonces es simplemente eso el caché se lo trae del ACNIC del ACNIC y de los otros registros porque esto es global entonces se lo trae de cada uno de los cinco registros valida criptográficamente toda la información y eso le sirve de alimentación a los routers mediante un protocolo que se llama RTR que tiene la información de los ROAS a nosotros desde el punto de vista de BGP lo que nos interesa son los ROAS todo lo demás ocurre acá y nos desentendemos de eso ¿y por qué está en un server y no en el router? bueno porque la validación criptográfica es pesada desde el punto de vista de cómputo entonces eso se sacó de los routers y está ahí y lo que nos va a interesar solamente son los ROAS que dicen quiénes son los sistemas autónomos de origen asociados para determinados prefijos y eso nos va a permitir validar los updates de otros PIR cuando yo recibo un update de acá chequeo eso contra la base de datos esta y veo si está bien o está mal perdón una consulta corta lo que son las bases de datos en LACNIC localmente consultando imagino que sabes eso tiene un tolerancia a fallos y está instalado de forma robusta acá me imagino cosas que los cachés en ningún momento vaya a ir y que tenga un problema de lectura de las llaves y todo el cuento si bueno eso en realidad el caché se lo baja cada determinado tiempo y mientras tanto eso es válido hasta tanto una clave no es PIR o algo de eso y después se va auto regenerando en caso de expiración se regeneran las claves y los los certificados y y bueno si eso está en unos servers en LACNIC por ejemplo hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la clave del certificado raíz de replicai eso está offline no está en línea y demás este hay redundancia de los repositorios hay tres tres lugares donde están depositados los los hola que hay redundancia de los repositorios de LACNIC hay tres data center donde hay donde están depositados los objetos bueno él es Gerardo que acá apareció este Gerardo justamente se encarga del tema de de RPKI en LACNIC él es el que ha diseñado los sistemas y todo eso así que tiene más el detalle del funcionamiento bueno hay una parte acá sutil que habla de la validación de los ROAS como objetos firmados la verificación criptográfica pero lo que vamos a estar hablando es de la validación de las rutas en BGP de los updates que la realizan los los routers que hablan BGP con toda la información que reciben de los calles los routers arman como una base de datos donde tienen los prefijos con longitud mínima máxima y sistema autónomo de origen y cuando uno recibe un prefijo por BGP va a tener tres estados de validez eso válido o inválido válido es cuando coincide con la información que está en la base de datos de RPKI inválido cuando no coincide y hay un tercer estado y esto por qué bueno porque no hay un ROAS para ese prefijo por qué no hay un ROAS bueno porque supongo la mayoría de ustedes acá no han creado ROAS cuántos son los que tienen ROAS creados bueno no son tan pocos son cinco este pero bueno ven que la mayoría no ha creado no ha no ha adoptado RPKI en el sentido que no ha creado sus ROAS entonces ese es el tercer estado de validez no ha encontrado cuando no hay si yo tengo recibo un prefijo por BGP como el del por ejemplo pero él no ha creado sus ROAS en la CNIC yo no tengo forma de validar si quien me lo anuncia está autorizado o no a publicarlo entonces cuando él cree el ROAS va a entrar en una de estas dos buenas tardes una pregunta amigo como como sistema autónomo que está no brasil puede crear un ROAS yo consultei el sitio de la CNIC y vi que apenas los AS puedo estar errados quería tener un esclarecimiento apenas los AS directos registrados sobre la CNIC y sobre el NIC de México pueden hacer un registro pero no conseguí evoluir en eso ¿cómo sería? estoy sobre registro.br hay que Gerardo te contesto a ver si entendí la pregunta como las organizaciones de Brasil pueden en realidad Brasil no puede acceder al sistema nuestro en este momento sé que la gente del NIC Brasil que andan por acá por el evento también están trabajando por el año que viene usar una modalidad que tiene RPKI que se llama UpDown con la cual nosotros le firmamos un certificado con todos los recursos que tiene el NIC BR y ellos pueden emitir creo que ese proyecto lo tienen para el año que viene al nosotros implementar UpDown o dar la posibilidad de que exista UpDown ¿se escucha? sí México podría hacer esa posibilidad actualmente con el NIC México lo que tenemos es un acuerdo donde nosotros los hosteamos los certificados del NIC México también ahí repregunta ahí no 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 hay plazo nosotros tenemos nuestros proyectos para el año que viene el desarrollo del protocol UpDown la parte nuestra que es un requisito para que Brasil pueda implementarlo eso lo tenemos para el primer semestre del año que viene y a partir de ahí el NIC podrá hacer su parte perdón lo que están planteando de hacer con Brasil y México es equivalente a lo que ah a eso que decía Chicho de digamos de tener como una 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 sea autorizada por la sea raíz correcto sí básicamente la modalidad de uso de UpDown lo que hace es delegar el resguardo de la clave privada en el en el que tiene el certificado y una vez con la clave privada puede emitir otros certificados para sus miembros o para él mismo la modalidad que está en funcionamiento ahora nosotros hosteamos las claves privadas y tenemos la responsabilidad de generar los robas publicar la información mantenerla segura etc en el caso de Brasil y México eso tiene sentido porque ellos tienen bueno sus NIC nacionales entonces bueno en el caso en particular de Brasil ellos no acceden al sistema de registro del ACNIC entonces tiene más sentido pero bueno lo que quería que le quede claro de acá es que los estados de validez de los prefijos que ustedes reciben por BGP son tres no dos como uno intuitivamente podría decir válido o inválido hay un tercero que tiene que ver con aquellos prefijos que recibimos para los cuales no tenemos información en la base de datos de RPKI contra la cual chequear y ese hoy obviamente es la cantidad mayor de prefijos que están en ese estado porque esto se está desplegando desde hace algún tiempo pero no todas las organizaciones lo han adoptado por eso es importante que ustedes aprovechen este evento y ahora que lo tienen a Gerardo acá vean cómo se hace en la ACNIC en el sistema de mi LACNIC para generar los ROAS que es lo que va a definir la política de ROTO de sus organizaciones acá hay unos ejemplos que es lo más interesante de esto si ustedes reciben por BGP esta red por ejemplo 200.000.9 y el sistema autónomo de origen es 20 vamos a chequear contra supongan que esta es la base de datos de RPKI obviamente la base de datos de RPKI es muy grande pero supongan que esto fuera la base de datos que tiene la 172.16 barra 16 a 20 con sistema autónomo de origen 10 y la 200 de 8 a 21 con sistema autónomo de origen 20 entonces este anuncio que es válido inválido not found que cómo lo analizarían supongan que todos los ROAS creados son estos a nivel global válido ¿por qué? porque el barra 9 200 barra 9 entra acá 8 a 21 y el sistema autónomo de origen es 20 entonces eso si el pfix update está cubierto al menos por una entrada de la base de datos y el sistema autónomo de origen coincide con el sistema autónomo de la base de datos es válido el siguiente es un caso que pasa con este es inválido porque acá yo solo estoy permitiendo de 8 a 21 y este es un 22 o sea es más específico si yo esto lo consideraba válido bueno todo lo que estuvimos hablando no servía porque es más específico va a tener precedencia sobre cualquier otro prefijo entonces estaría permitiendo un hijacking entonces es inválido claro si bien el sistema autónomo de origen coincide al ser un prefijo más específico de lo que yo estoy autorizando bueno eso es inválido este bueno este claramente es inválido porque el sistema autónomo este entra acá es el 200 barra 9 y el sistema autónomo de origen es el 66 que no es el 20 eso es inválido y este ¿qué es? inexistente not found si el prefijo del update no está cubierto por ninguna entrada es not found este es el caso de la mayoría de los prefijos hoy en día ¿qué pasa en ese caso? uno dice uy pero entonces esto no sirve para nada y bueno no sí sirve porque si uno define los prefijos va a estar protegido si no los define está en la misma condición que está hoy usando el BGP sin autorización sin validación de origen pero no es que esto sea un problema mayor no sé si Guillermo o Gerardo quizás me puedan ayudar con mi consulta cuando uno en los routers le dice en base a lo que va leyendo en el filtro de RPKI ¿qué hacer? en base si quiere descartar lo que sea inválido y hay unas opciones como en correo en SPF en la cual uno es blando con lo que encuentra estricto o lo ignora si mal no recuerdo ¿verdad? ¿ustedes tienen más o menos números sobre todas las implementaciones que están trabajando con esta tecnología cuáles realmente están siendo estrictos y se está realmente utilizando como corresponde RPKI o están siendo blandos con lo que aún están leyendo como todavía pasa en los correos con el tema de SPF que muchos han implementado SPF validan y todo el cuento pero todos le tienen el acepte aunque no esté el registro por ejemplo en los EXPs en general se está haciendo validación estricta se están descartando las rutas inválidas las políticas respecto de la validación de origen usando el atributo los operadores pueden construir políticas de ruteo pero esto es importante RPKI es solo una fuente información los operadores son libres de usarlas como le parezca mejor entonces a las rutas inválidas las podemos descartar pero también puede ser que a las rutas inválidas simplemente les asignemos un menor local preference eso es lo que él está preguntando cómo es eso hoy en día a nivel global entonces hay casos por ejemplo los EXPs como el de Costa Rica están haciendo validación estricta y al que publica las rutas inválidas las descartan simplemente pero un operador podría decir bueno yo no voy a descartar las rutas inválidas todavía voy a ver y voy a ponerle mayor preferencia a las válidas menor a las unknown y a las que son inválidas no las descarto les pongo una preferencia menor quiere decir que si hay una similar que es not found va a ser mejor que una inválida por ejemplo pero no las voy a descartar hoy día por ejemplo a mí me llegó una notificación de VGP que me habían anunciado una de mis redes en este caso particular un barra 24 desde un provider en Brasil y que estaba con RPKI y todo el cuento y no hubo una variación de que el prefijo desapareciera así como recientemente algunos ISPs grandes empezaron a anunciar que van a hacer validación estricta por ejemplo NTT y otro que hubo ¿quién fue? Cloudflare ¿no? pero bueno eso va a llevar un tiempo hasta que todos lo hagan no hace falta que todos los sistemas autónomos en el mundo hagan esa validación con que los grandes empiecen a hacerlo y los proveedores de contenido y los puntos de intercambio de tráfico bueno ya con eso nos corregimos la gran mayoría de los problemas porque con el tema de las restricciones por ejemplo de las rutas inválidas es un proceso que hay que seguir digamos como bastante largo ya que dependemos mucho de la creación de los ROAS de los pues de las entidades que tenemos conectadas a nuestra red entonces no solo con el tema de que yo ya esté validando ya tenemos digamos que la tarea hecha sino que hace falta todo el camino de creación de los ROAS aparte de actualización de esos ROAS que han creado porque si han estado cambiando las rutas deben estar actualizando los ROAS para que no se vayan a ver inválidos o no encontrados entonces por ejemplo en el caso de Renata que es una red académica a nivel Colombia nosotros nos conectamos con diferentes redes académicas a nivel mundial y recibimos una cantidad de 25 mil prefijos de redes académicas que no podemos estar filtrando digamos estrictamente y que tenemos digamos estamos como en el trabajo de la firma y de la creación de esos ROAS con ellos entonces no en todos los casos se puede ser digamos estricto o que esto sea digamos un tema que podamos hacer la implementación y hacer la validación y empezar a aplicar los filtros de una vez sino que tenemos de varias partes que dar para que se pueda hacer la validación de la mejor forma y crear también los filtros o las restricciones también de la mejor forma igual es bueno que los que no se han sumado todavía y no han firmado estarían quedando como not found entonces en ese caso uno puede ser estricto y con lo que no esté firmado dejarlo el tema en general es ese o sea lo válido va a tener prevalencia sobre not found eso no hay problema el tema es con las rutas inválidas muchos ISPs no quieren descartar rutas inválidas y recientemente circuló un mail en la que si no lo vieron mírenlo que dice este bueno ojo porque ahora que ISPs grandes están descartando las rutas inválidas por ejemplo CloudFrev está descartando las inválidas y hay muchas organizaciones que tienen mal creados los robas y en el mail ese mandan una lista de robas mal creados ¿por qué mal creados? bueno porque si se fijaron antes que decía un mínimo y un máximo de longitud a veces han creado los robas solo para la red sumarizada y las publican desagregada entonces si ustedes hacen mal el roa están invalidando sus propias rutas si yo tengo se acuerdan el ejemplo más específico que vimos si yo tengo un barra 20 y creo el roa para el barra 20 pero después lo publico como 24 estoy invalidando mis propias rutas y cuando esas rutas empiezan a ser validadas por operadores grandes van a ser invalidadas ahora ¿cuál es la parte buena de esto? bueno que ustedes tienen que ver y verificar los robas contra sus publicaciones y entonces tienen que hacer un análisis un poquito más fino de cuál es y tener en la cabeza cuál es la política de roteo de su organización y no simplemente que ustedes publican y porque un router por ahí decidieron publicar una red y en otro lado otra cosa y no tienen un control sobre esto no hace tanto un proveedor grande me dijo mira la verdad que nos pusimos a revisar y lo que estábamos con la información de RPKI contra lo que teníamos en los IRR detectamos un montón de inconsistencias entonces está bueno eso porque ustedes pueden tener claramente definida la política de roteo y qué redes van a publicar y tener más claro eso que no debería ser simplemente bueno no se esta ruta por acá y ya está no ustedes tienen que saber bueno estas rutas son las que voy a publicar cómo las voy a publicar con qué longitud de prefijo no sé igual en en el sistema Gerardo si me corrige pero en el sistema el ACNIC tiene un robot que cada cierto tiempo va comprobando lo que tiene firmado versus lo que ve en los anuncios y te hace sugerencias de corrección también entonces si se nos están pasando ese tipo de cosas es que estamos siendo muy flojos porque llegan las notificaciones de que hay problemas en los robots claro el tema es que bueno por ahora no se está haciendo ese anuncio y llegan notificaciones por ejemplo de BNGP Mono de otros pero no todos le prestan atención o no lo recibe la persona adecuada o un montón de problemas y si miran ese mail que apareció en la CNOG van a ver que hay una lista enorme de prefijos que están siendo publicados en BGP y tienen mal creados los robots y no solo de nuestra región de todas las regiones o sea de la CNIC la PNIC y de otros bueno esto es un ejemplo de roadmap donde lo que se dice es dependiendo del estado de validez cuál es el local preference que le pongo si le pongo 50 100 o 200 por ejemplo acá le estamos poniendo un menor local preference a las rutas sin valias esto es lo que comentábamos recién que uno podría no descartarlas en en un IXP el consejo es descartarlas o sea en un ISP uno puede hacer estas cosas pero en un IXP lo sano es descartar esas rutas para que el ruteo esté sanitizado y uno siempre tiene la alternativa de usar la ruta por el proveedor de tránsito pero uno en un IXP debería tener bien controlado el ruteo y descartarlo de hecho así lo están haciendo los IXP de la región bueno no sé si hay más preguntas esto es un resumen de lo que vimos ahora Gerardo va a hablar más del tema de de cómo crear los ROAS que es lo que me interesa que hagan lo que se necesita más que nada es seguir trabajando en tema de validación de origen en filtrado de prefijos y particularmente todas las organizaciones en crear sus propios certificados y ROAS eso es lo que lo que más está al alcance de ustedes la validación también pero lleva un poco más de trabajo pero la creación de los ROAS y los certificados es muy simple y la vamos a ver después del break ¿tienen más preguntas? Hola hola todo bien soy del Brasil voy a hacer la pregunta en portugués mismo dos preguntas en verdad la primera con relación a obligatoriedad de verificación en las rotas de todas las interfaces o de todos los ISPs pelo que entendi yo puedo hacer la verificación del RPKI solo de las rotas que yo recibo de ese tránsito o de ese tránsito si por algún motivo yo quisiera tener una mayor confiabilidad en el tránsito y no hacer la verificación para aquel caso sí yo puedo dejar de hacer dependiendo del roadmap es eso si si vos aplicas este roadmap a un neighbor sí y a otro no en uno vas a estar haciendo esta política y en otro no por ejemplo en ese tránsito yo puedo dejar de aplicar el RPKI y confiar en las filtragens a través de los filtros dinámicos que yo recibo si si puedes no aplicar al tránsito y si a los peers por ejemplo o a tus clientes imagina eso y a segunda pregunta es más infraestructural yo no consistente y necesaria para hospedar un ambiente de validação de rua. Entonces, si existe la posibilidad de tener una infraestructura compartilhada de esa validação. Sí, hay distintas opciones. En teoría, todo aquel que recibe updates por BGP debería tener un validador y validador. Eso sería lo ideal. En la práctica, y esto es lo que mencionaba, que por ahí está bueno que escuchen las presentaciones que van a seguir en la semana, en la práctica con que los grandes ISPs y los IXPs hagan la validación, se descarta la mayoría de los problemas, porque los problemas son entre los grandes ISPs que reciben rutas y hacen peering entre ellos y publican como el ejemplo que vimos, que dejan pasar. Si PCCW hubiera tenido validación de origen, la ruta de Pakistán creaban problemas dentro de Pakistán Telecom, pero no pasaban al resto de Internet. Si no sé, Google, por ejemplo, chequeara esto, bueno, no hubieran pasado, por ejemplo, los DNS de Amazon o de otras cosas. Y así, ¿no? Si lo hacen los grandes y los IXPs, para que no puedan hacer localmente, bueno, con eso se cubre un gran porcentaje y la mayoría de los problemas estos se solucionarían. ¿En algún momento se considera la posibilidad de hacer una infraestructura pública de servidores de consulta de ROAS publicado a través de NICAST, por ejemplo? Ahí cada uno con sus routers llega en él. No lo sé, eso. Tendrías que tener un canal seguro, por ejemplo, supone usar el validador de 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 la CNIC, o que la CNIC ponga un validador. Tendrías que tener un canal seguro de comunicación entre los routers y ese sitio, ¿no? Hoy en día el protocolo RTR creo que no tiene si tiene seguridad. Sí, lo ideal sería que el servidor donde hace esa obligación esté esté en la misma red donde está el router, ¿no? Porque esa comunicación es de extrema confianza. La comunicación puede ir segura, pero está el tema de la latencia y de cómo llegar a ese lugar central. Hay un el validador que más se usa es el de RIP, que tiene unas exigencias de uso de memoria y de disco mínimas. El NIC México está trabajando en el desarrollo de un validador nuevo y uno de los requisitos que tiene es hacer un validador que utilice menos recursos. Entonces, ahí, por ahí, los ISPs que quieran hacer validación de origen y no tengan suficiente infraestructura, podrían instalarlo ahí, instalar ese nuevo validador. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y en el chat remoto hay alguna pregunta? No, tampoco. Bueno, este, lo que sigue va a ser bastante práctico también. Gerardo va a dar descasos concretos como para que vean y va a mostrar el sistema de MilacNIC. Ahora viene el coffee break, ya estamos en el horario del coffee break, pero volvemos, tratemos de estar bien puntuales y media para darle tiempo a Gerardo de mostrar todo lo que tiene, porque nos demoramos más de lo pensado con las prácticas, pero bueno. Bueno, gracias y pasamos al coffee. Gracias. 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 Gracias.